Aprender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi eroso Y quiero correr por ahí mientras tengo un cobreta Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Y inventarle otra letra al adecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mi Que quiero y no puedo querer Mientras siga creer